Gracias Roy Arthur, de inmediato dándole seguimiento a estos módulos que están ingresando ya a la capital de la República. Nirvana Velázquez, adelante. Estuvimos desde las 6 de la mañana. Así es, gracias compañeros. En este momento escuchamos declaraciones por parte de los encargados del traslado de los hospitales. En la parte de atrás del catarino, tratando de apoyar. ¿Cuál es la orden que se les ha brindado, ingeniero? ¿Cuál es la orden que se les ha brindado a ustedes luego de este traslado que ya está por concluirse prácticamente? Bueno, la instrucción es mandar ciertos equipos allá al lugar de instalación y mandar el resto para aquí, para Campo Parada Marte. Entonces, si los puede aclarar nuevamente para escuchar bien, ¿cuántos van para el lugar donde se va a hacer la instalación de estos 23 que han llegado a la capital? Van alrededor de cuatro equipos, van para allá. ¿Cuatro van directamente entonces para el plantel del PANI y el resto se quedaría en Campo de Parada Marte? Así es, así es. ¿Cuánto personal se ha necesitado para hacer toda esta movilización? Bueno, nosotros hemos tenido alrededor de 60 colaboradores nuestros involucrados en esta operación. ¿Ustedes han movilizado camas también y otros artículos o solamente es el cajón como se dice popularmente? No, no, ahí adentro vienen sillas, vienen camas, vienen muchos artefactos de hospital, pero yo no tengo la descripción exacta. Pero sí, en lo poco que yo pude ver, en los hospitales de San Pedro, sí vienen artefactos como camas, como sillas, varios artefactos de hospital. Es decir, no viene vacío, toda esa cantidad de los que vienen. Usted me habla de San Pedro, pero desde aquí de los deteos que acaban de llegar, ¿también viene de las camas, viene todo? Bueno, sinceramente se supone que sí vienen ahí. Tendrían que venir igual que en San Pedro Sur. Y viene su producto bien delicado, sabemos que tiene que venir superpacio. Hoy vemos que venían a una velocidad moderada. Sí, claro que sí, veníamos alrededor de 50 o 60 kilómetros por hora. ¿Ustedes tienen ya contrato para los próximos hospitales, los cinco restantes que vienen hacia nuestro país, una vez que ya sean traídos hacia el puerto también? No, eso todavía está en plática. Bueno, 50, bueno, con buen suceso se desarrolló este traslado. Sí, gracias a Dios, pues fue algo exitoso. Salimos a las 5 de la mañana y acabamos de llegar. Con esto estamos finalizando nosotros el traslado de los hospitales de San Pedro Sula y de Teucigalpa. Gracias a Dios. Bien, más o menos, ¿cuánto se ha cobrado por parte de la empresa para realizar todo este traslado de hospitales móviles? No, ese valor no se lo puedo brindar. ¿Por qué no, ingeniero? ¿Estamos en vivo para este servicio? No, seguramente, como es algo del gobierno, seguramente van a presentar un informe más adelante y ustedes se van a dar cuenta, pero yo no puedo brindar esos detalles. Muchas gracias, ingeniero. ¿Su nombre y apellido? Paul López. Bueno, muchas gracias al ingeniero López que nos ha brindado esta importante entrevista y como pueden observar, prácticamente nos encontramos ubicados frente a la represa de los laureles. Miren ustedes la cantidad de rastras que se encuentran ya estacionadas en este punto, donde ya se nos ha informado que cuatro van directamente para el plantel del PANI y el restante se quedaría entonces en lo que es el campo de parada a Marte. Recuerden, va el staff médico que va liderando pues esta caravana que según así se asume es la parte donde estarían los médicos realizando los cambios, realizando el guardado también de los insumos de bioseguridad. También puede observar en este instante una unidad de cuidados intensivos también. Más adelante hemos observado otra área de lavandería, entre otras cosas más que serán necesarias para poder complementar el armamento de todo este hospital móvil, que como pueden observar ya lleva varias horas de traslado, han salido desde las 5 de la mañana del sector del puerto y justo así es como poco a poco se va avanzando y justamente también a través de HCH Televisión Digital le daremos seguimiento cuando esto ya... Miren, esta es parte, forma parte también, ¿no? Los que traen el don azul todos forman parte. Amigos, miren, ahí va feliz porque ya llegó, miren la cocina, ahí dice Kitchen. Entonces, significa que acaba de llegar en estos momentos también parte de la cocina que conforma también este hospital móvil. Vamos a platicar aquí con los amigos, miren, todos estos son los amigos que vienen manejando durante largas horas desde allá, desde el sector del puerto. Tal vez no nos corren a ver qué experiencias nos pueden contar así rapidito. Bueno, ya el tiempo se nos ha acabado. Entonces, más adelante haremos pues otro contacto, compañeros, cuando ya estos hospitales se coloquen en el lugar de destino. Hasta aquí nuestro contacto en cámaras de Alejandro Irías, les informó Nirvana Velásquez, compañeros.